¡Suélteme! ¡No se les hacen! ¡No se les hacen! ¡No se les hacen! ¡Me estoy desviando por favor! ¡Lo único que me falta es que usted me quiera atacar a mí! ¡A mi derecho! ¡Está en las vías públicas! ¡No se están en las vías públicas! ¡Todo tienen que firmarles! ¡Estoy firmando la injusticia! ¡Me están agarrando a mí! ¡No se les falta por favor suélteme! ¡Que yo no hice nada! ¡Me tiraron el celular! ¡Miren cómo me dejaron el celular! ¡Miren! Suélteme, que es mi derecho, ya no me puede decir nada. Estoy filmando y lo único que hice fue filmar. No estoy haciendo nada, no estamos haciendo nada. Fíjeme cómo me sostienen. Me suelta, por favor. ¿Cómo me va a agarrar a mí? Suélteme. Lo único que me faltaba. Suélteme. Quiere que la gente se vaya. Quiere que la gente se vaya porque no quiero trabajar a mí. ¿Qué quiere que se mueve? ¿Qué quiere que se mueve? Simplemente se mueve. Por favor, suélteme. Ni siquiera vende, señor. Es nuevo. Ni siquiera vende. Suélteme. Suélteme. Suélteme, no estoy haciendo nada. Me tiró ese... Me tiró como testigo. Me quieren obligar a hacer testigo. Volcáme. No la te ronquí. Me tiró y me tiró ese lugar. No me has hecho nada esa. ¡Gracias! 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 ¡Abuso policial! ¡Gracias! ¡Gracias!